¿Cómo gestionar OLED a través del puerto console de OLED? Este es el puerto console de OLED. Este es el cable de console de OLED. Lo puedes encontrar en la caja de embalaje de OLED. Si tu ordenador no tiene puerto COM, necesitas este cable de consola a USE. Conecte el puerto OLED console a la PC. Consultar el puerto COM en la computadora. Esto muestra COM 3. Abra PuTTY. Configure la línea serie en COM 3. La velocidad en 115.200. Ingrese a la interfaz de administración de console de OLED.